El índice de sostenibilidad del Dow Jones pondera las prácticas en materia económica, ambiental y social de las mejores empresas listadas en las bolsas de valores de diferentes países y en 58 industrias aproximadamente. Para Grupo Sur ha tenido un gran impacto porque le hemos demostrado a la comunidad internacional y a la comunidad inversionista que estamos firmemente comprometidos con todos los lineamientos que incluye el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Eso es lo que nos ha llevado a que en los últimos años se haya incrementado la inversión y la exposición internacional en Grupo Sur. Hemos venido teniendo una inversión de fondos internacionales que pasaron en el 2012 de alrededor de unos 120 fondos internacionales a más de 750 fondos que vienen invirtiendo en Grupo Sur, que vienen creyendo en las políticas y los compromisos que tenemos con respecto al índice. Participar en este índice para Grupo Sur ha sido de gran relevancia porque nos ha permitido no solo compararnos con las industrias y las empresas más grandes de nuestro propio sector para entender qué debemos mejorar, cómo debemos avanzar en un camino hacia la sostenibilidad, sino también para replantear y ratificar las mejores prácticas que hoy tenemos y con las cuales podemos seguir ejerciendo liderazgo. Cuando entendemos que la sostenibilidad es un camino que se consigue todos los días y por el cual se debe trabajar todos los días, entendemos también que participar o compararnos en iniciativas como estas es un reconocimiento a la labor que todos los días está haciendo cada uno de los colaboradores de las compañías del Grupo Empresarial Sura. Por eso no es un camino final o no es un punto final pertenecer al índice, es simplemente una iniciativa en la que participamos para podernos comparar, para poder tener oportunidades de mejora, para cerrar las brechas que podamos tener y cada día poder alcanzar ese propósito de seguir vigentes y responder a la confianza de millones de clientes que en toda Latinoamérica han puesto la confianza en la marca Sura. Para nosotros es un motivo de orgullo recibir el índice de sostenibilidad por otro año consecutivo porque esto nos motiva a seguir trabajando en estas prácticas que cada vez nos montan en unos estándares internacionales que nos permite tener una cultura de trabajo al interior de la compañía y podérselo demostrar a la comunidad internacional. Gracias. 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 Gracias.